A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Completando su gozo He titulado así este mensaje Completando su gozo Creo que hay mucha materia para aprender como iglesia Creo que el Señor nos va a hablar no solamente como individuos como iglesia También quiero enfocarte de alguna manera que el Señor me ayude a poder Enfocarte en una meta que debe ser para nosotros muy importante Hace unos meses atrás le digo a mi hijo Hijo, estábamos hablando, estábamos ahí No en una discusión, sino en un día y afloja Papá, hijo, no lo has hecho bien Hijo, llevas un mal día Y le dije una frase, le dije ¿Sabes qué? No estás Haciendo a papá feliz Y le dije Me estás entristeciendo con tu forma de hablar De actuar con el día que tienes No me estás haciendo feliz, hijo Y noté en él una tristeza Una tristeza Y surtió efecto Que es una frase que tengo como Dean para mi hijo Cada vez que tenemos un... No, cada vez que no Lo he usado dos veces De nuevo en otra ocasión Hijo, vamos mal Papá está triste Y no estás haciendo lo más importante Que tienes como hijo La labor más importante Que tienes como hijo Que es Hacer feliz a tu papá y a tu mamá O lo que podríamos también decir Honrar a tu papá y a tu mamá Hijo, me sentí tan triste Que me salió Me salió solo Hijo, no estás haciendo a papá Y a mamá feliz Con tus formas Con tu manera de De hablar Y demás Y fíjate Si pude interpretar eso En una ocasión Como padre también Ahora desde la otra postura Si a un hijo A mi hijo le entristeció tanto Se le mudó el rostro Le cambió el rostro De repente Si estaba A todo Tenía la última palabra En esa ocasión Mi hijo se quedó Meditando en esa frase Y realmente vi en él En él la tristeza De algo que le había llamado la atención Y no le gustó nada Y ahí reflexionó Y ahí se acabó la discusión Y escuchó Y empezó a escuchar También como padre Desde el punto de vista De padre No hay gozo más grande Para un padre Que hacer feliz a sus hijos Hacer feliz a sus hijos O sea Si yo tengo una meta Con mis hijos Es que mis hijos Estén Agradados Estén felices Orgullosos De Tengo un padre Y estoy orgulloso De él En otra ocasión El señor igual En la relación Con mi esposa Con Tamara Dije Tengo otra meta Con mi esposa Que hacerla feliz O sea Tenemos algo más grande Como esposos Más grande como esposos Que tener A nuestras mujeres Felices En alguna ocasión He orado al señor Y le he dicho Señor Que hago con mi vida Que naciones Lugares O púlpitos O audiencias Puedo conquistar Si no tengo cautiva O conquistada O feliz A mi esposa Y ella Está feliz Y orgulloso De su esposo ¿Verdad? Pues como También iglesia Como hijos Que somos Así que me puse a meditar En todo esto Y dije ¿Verdad? Señor Si nuestras relaciones Horizontales Nos importa Hacer feliz Y sentirnos felices El Padre De igual manera O el cielo De igual manera Quiere Ser O hacer O que lo hagamos O que completemos El gozo Si recuerdan La película Salvar al soldado Raya Normalmente se utiliza Para el final Esa La historia De salvar al soldado Raya Para que te vayas Con esa película Y con un mensaje Con una moraleja Pero me viene Y me acuerdo Como cinco De los soldados O no sé Cuántos soldados Eran cinco hijos ¿Verdad? Los cuatro habían muerto En la guerra Y uno de ellos Todavía seguía vivo Así que Lo que hacen es A toda costa Salvar Al último hijo Para que esa madre No se quedara Bueno pues Una madre totalmente Desconsolada Y que muriera sola Porque no tenía tampoco Al marido Que había muerto En la guerra Así que van unos soldados Y merece la pena Sacrificar A esos soldados Para salvar la vida A Ryan Que así se llama La película Se titula Salvar al soldado Ryan ¿Verdad? ¿Cuánto lo han visto? Peliculón Peliculazo Y entonces Bueno pues Finalmente Lo logran Pero cuántos Se dejan la vida Para que Para que Ryan Viviera y pudiera Hacer feliz a la mamá Y cuando está Está uno de los soldados Que en este caso Es uno de los protagonistas O el protagonista O sea Le está hablando Al protagonista Que es Tom Hams ¿Verdad? No recuerdo El que está muriendo Dice No Tom Hams Está muriendo Es que no me acuerdo De la película Tom Hams Está muriendo Y le dice Haz que merezca la pena O sea Ahora no viva De cualquier manera Ahora no te Ahora te Te dejes En la barra Tu riñón Porque me estoy dejando El riñón Yo aquí ¿Verdad? No malgaste tu vida De cualquier manera Porque ahora tu vida No solamente vale la tuya Que tus padres te dieron a luz Sino que Aquí hay Hay todo un grupo de soldados Que han muerto Se han sacrificado Por ti Entonces La última imagen ¿Verdad? De la película Es Pues Este actor Ya Ancianito Diciéndole A la esposa ¿No? Ha valido la pena Estás orgulloso Orgullosa de mí Mi vida Ha merecido Para que estos hombres Dieran la vida Por él ¿No? Y eso es un poquito Lo que Lo que tenemos Que meditar Cristo Jesús En la cruz del Calvario Hizo algo poderoso Por nosotros Pero Estamos siendo Condescendientes Estamos viviendo De tal manera Dignamente Que completemos Sin duda Que no vamos A poder satisfacer La gran demanda Solamente Cristo Jesús Pero Estamos usando Bien la vida Que nos ha dado De libertad Estamos usando Bien Esos méritos De Cristo Como Cristo Se deja Su juventud Estás viviendo Ahora Intensamente La vida Y la vida En el espíritu Pues eso es Lo que nos tenemos Que preguntar De alguna manera Cristo Jesús Inició Algo Hizo Lo más importante Y lo que nadie Podía hacer Era reconciliarnos En la cruz Era quitar el pecado Y entonces Unirnos Pero a partir de ahí He descubierto algo En la palabra Y es que Tenemos que Completar Tenemos que Completar Lo que Él inició Tenemos que Completarlo Amén Mira como comienza No hace falta que lo busque Pero sí No sé si Ana Es ágil Ahí hábil En sus dedos Para buscar Génesis capítulo 6 Versículo 6 Fíjate como comienza La creación Mira como comienza Aquí ya El cielo O Dios Se entristece De lo que acontece En En el Edén O el hombre Y la mujer Por cuanto se separan Dice Y le pesó Al Señor Haber hecho Al hombre En la tierra Y sintió Tristeza En su corazón Fíjate que El Señor se entristeció Como tú dices A una persona El Señor está triste El Señor no se puede Poner triste Entristecemos Al Señor Algo que Había sido bueno En gran manera Cada vez que Él terminaba De hacer Las obras Cada día Él completaba El día Y decía Que era bueno En gran manera Cuanto más Cuando Él Crea al hombre Y la mujer Era bueno En gran manera Estaba orgulloso De lo que había hecho Pero cuando Le dan cabida Y se abren Al pecado Al conocimiento Del bien y del mal Dice Le pesó Al Señor Se arrepiente De alguna manera Haber hecho Al hombre En la tierra Y sintió Tristeza En su corazón Creo que es el mismo Dios Que hoy Seguimos Sigue Por supuesto Viviendo eternamente Él es el mismo Ayer Hoy Y por siempre Significa Que Dios Puede sentirse Tiene sentimientos Puede estar Contento Feliz Alegre Orgulloso O puede Pesarle Ver a sus hijos Apartarse Utilizar más La libertad Utilizar más La oportunidad De vivir Que se nos ha dado Y sentir tristeza ¿Estamos de acuerdo? Todos Si no estamos de acuerdo Levanta la mano Y aquí Lo solucionamos Y fíjate Como De nuevo Redirige la situación Y al Redirigir la situación En Lucas Capítulo 15 Versículo 4 No hace falta Que lo busques Ahora te voy a hacer Buscar Esto solamente Es la introducción Sería la preintroducción De la introducción Del mensaje Lucas Capítulo 15 Versículo 4 Dice ¿Qué hombre de vosotros Si tiene 100 ovejas Y una de ellas Se pierde No deja las 99 En el campo Y va atrás La que está perdida Hasta que la haya Al encontrarla Dice que la pone Sobre sus hombros Y la pone ¿Cómo? La pone Gozoso En Argentina Sería gozoso El pastor Estaba gozoso De llevar La oveja ¿Verdad? Y decir ¡Wow! Ha merecido la pena Sacrificado La 100 Y lo primero Que siente Es gozo Recuperar En la cruz del calvario Recuperó El gozo Del cielo ¿Estás de acuerdo conmigo? La cruz del calvario Recuperó El gozo Y cuando llega A su casa Reúne A los amigos Y a los vecinos Diciéndoles ¡Alegraos Conmigo! Porque he hallado Mi oveja Que se había perdido Os digo Que de la misma manera Habrá más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Que no necesitan Arrepentimiento Mira como comienza Nuestro caminar Esa oveja Somos tú Y yo Ahora El Señor Restaurando El bienestar Restaurando La comunión Redimiendo El pecado Justificándonos Ahora Comenzamos Nuestro caminar Tú ya Sin haber hecho nada Solamente Recibiendo El regalo El regalo De la cruz Has hecho Al cielo Has hecho Al Señor Gozoso El cielo Se alegra Se pone contento Así que Digamos que El pistoletazo De salida De tu caminar Siendo cristiano Es de gozo Y alegría Amén Muy bien Y hay una advertencia Como individuos Como hombres y mujeres Del espíritu Hay un mandamiento Efesios 4.30 No lo busques Al no buscar Puedes anotar mejor ¿Verdad? Efesios 4.30 Y no Entristezcáis Al Espíritu Santo De Dios Por el cual Fuisteis sellados Para el día De la redención No Entristezcamos De nuevo Ahora Pues La humanidad Comienza En pecado Y trae Gran tristeza Y pesar Cristo Jesús Trae la solución Y Al recibirlo En nuestro corazón El cielo Se alegra Se goza Pero ahora Tenemos un llamado Como individuos Cada uno de nosotros Que hemos recibido La salvación Y que hay Reconciliación Y es que no Apaguemos Ese gozo No entristezcamos Al Espíritu Santo Amén En otra persona Creo que dice aquí No detengamos La obra Del Espíritu Santo Fíjate en Segunda de Corintios Y ahora sí Vente conmigo Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 1 Bueno A través de varios textos Vamos a A ver cómo O entristecemos O alegramos Quiero que Salgamos de aquí Con un sentido mayor Quizás El hacer muchas obras O grandes metas O grandes sueños Pues Hermanos Pase a un A un segundo lugar Y lo más importante De nuestra vida Para mí Te digo Te quiero transmitir Lo que yo estoy viviendo Te quiero transmitir Que tengo una prioridad Número 1 Como si fuera mi hobby Tengo una meta Número 1 Y yo era una persona Llena de metas De sueños De ilusiones De obras Pero Ahora el día Se me va En una En un sentido En una prioridad Que es Hacer Completo El gozo de Dios Alegrar Al Señor Que me hizo Que me ama Y que ha dado la vida Y que lo da todo Amén Y quiero que hoy Salgas de aquí Diciendo Wow Que esta sea mi meta Y yo quiero O yo me siento igual Muy bien Pablo Quiero Que A través de diferentes textos De Pablo Veamos La relación de Pablo Con la iglesia Versus O igual Mejor dicho La relación del Espíritu Santo Con la iglesia El papel de Pablo En estos momentos Enviando cartas A las iglesias Allá donde estaba Predicando y estableciendo iglesias Quiero que lo veas Como El Espíritu Santo Tiene la misma Demanda Que la que había En Pablo O Pablo tiene la misma Que hay En el Espíritu Santo Segunda de Corintios Dos Uno Pero en mí mismo Decidí esto No ir otra vez A vosotros Con tristeza Porque si yo Os causo tristeza ¿Quién será El que me alegre Si no aquel A quien entristecí? Parece aquí Un trabalenguas Puede ser ¿Quién será El que me alegre Si no aquel A quien entristecí? Y esto mismo Os escribí Para que cuando yo llegue No tenga tristeza De parte De los que deberían Alegrarme Confiando en todos Vosotros De que mi gozo Sea el mismo De todos vosotros Pues por la mucha Aflicción y angustia De corazón Os escribí Con muchas lágrimas No para entristeceros Sino para que Conozcáis El amor Que tengo Especialmente Por vosotros Ok Fijaos que Vamos a ver Esta iglesia Y vamos a ver También La iglesia De los filipenses Dos iglesias Digamos Totalmente Diferentes Porque Los corintios Estaban Entristeciendo Muy mucho Las noticias Que llegaban A Pablo Eran Noticias Terribles Le causaban Tristeza Haber invertido Tanto Haber puesto Tanta expectativa Los de Corinto Pues Ahora Las informaciones Que le llegaban Eran totalmente Causa de tristeza Para Pablo Así que Pablo Está justificando En su viaje A Macedonia Él podía En ese recorrido Haber visitado Esta iglesia Pero dice No quise Hacerlo Más bien Lo que hice Fue adelantar Con una carta Y fue una carta Con todo mi pesar No fue una carta Y aquí un poco Está justificando Su comportamiento Porque Pues algunos decían Bueno Pablo En carta Es bien severo Es bien duro A ver si se atreve De la misma manera Cara a cara Hacerlo Pero aprovecha Las cartas Para ponernos A todos firmes Y está diciendo De alguna manera Ustedes tienen Que entender bien Cuál es el sentido De reprocharos Cuál es el sentido De tiraros De las orejas En mis cartas No es condenaros No es acusaros Sino más bien Es llevaros A una tristeza Que conduce Al arrepentimiento Creo que lo dice En Colosenses Es Yo no lo hago Con ira Con rabia Sino que lo hago Muy a mi pesar Con tristeza De corazón Y ustedes Que deberían De estar llegándome Buenas Noticias Y ustedes Que son motivo Para alegrarme Me están Ocasionando Tristeza Quien debería Alegrarme Me ocasiona tristeza Y al mismo Tiempo Yo que debería De llegar a ustedes Para alegrarlos Si les causo tristeza Que relación Tenemos De alguna manera Pablo estaba Estaba desnudando La relación Que tenía Con las iglesias Yo cuando llegue Quiero llegar Con alegría Con gozo De ver que la obra Avanza Que está firme Que persevera Y entonces Cuando yo llegue Poder bendecirles Poder ser yo Y alegrarme Y que ustedes Al mismo tiempo Sea algo recíproco Pero aquí dice Ustedes son mi alegría Y ustedes me están Entristeciendo Y de esta manera Yo no quiero Aparecer con ustedes Por eso les voy A enviar una carta Y justifica Que sepan Porque en mi viaje Mi viaje No es porque Prefiera a otros Mi viaje Es como voy a ir Con este rostro Entonces Si ustedes Están tristes Por el pecado Por la división Estaban Estaban de alguna manera Apartándose De Pablo Estaban desestimando La autoridad De Pablo Estaban yendo Detrás de otras cabezas O poniendo su mirada Entre otras cosas Que estaba pasando En la iglesia Más problemáticas Dice Pablo Deberían de estar bien Entonces yo llegaría Y me alegraría Y entonces Haríamos Un gozo Mutuo En mi mismo Decidí esto No ir Otra vez A vosotros Con Tristeza Sabes que en muchas ocasiones Yo he aprendido Y te podría Hablar En detalle De momentos Que no he entendido El silencio Del Espíritu Santo Y en momentos No he llegado A entender La forma En la que Me ha tenido Que hablar O dirigirse A mí No por carta Pero a través De un hermano En una ocasión Estaba tan mal Tan mal Fue Fue algo Algo chocante Porque hasta en esto El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es muy minucioso Muy detallista Había un profeta Y el Señor Me iba Tenía una palabra Para mí Y sabes que Todo el tiempo Estaba yo tan mal Tan apartado Del Señor Que yo creo que Si el Señor O el Espíritu Santo Hubiese venido A abocar Lo que Lo que quería hablarme O como Me hubiese transmitido La tristeza Que yo le estaba Generando Al Espíritu Santo Y entonces Eso me hubiese ocasionado Como les pasaba esto Más tristeza aún Y si yo ya estaba mal Entonces el Espíritu Santo Venía Y me sacudía Que también lo necesitaba Pero fue chocante La manera En la que Yo estaba en la sala Mi esposa Estaba en la sala Yo estaba en otras En empresas Como empresario Y entonces Este profeta Se dirige A mi esposa Tamara Y le dice ¿Dónde está tu espíritu? Mi esposo Mi esposo Ya estaba ahí En una pared así Y yo le estaba diciendo Al Señor Si me vas a hablar Yo quiero Que me hables Esto, 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 esto Ok Dile a tu esposo Que venga Y entonces Ahí me puso Y empezó a hablarle A mi esposa A través El Espíritu Santo A través De este hombre De este canal Me estuvo hablando A mi vida Pero yo me sentí Hermano Solamente ese detalle Me sentí tan triste Fue como honrar Y estimar Ver a mi esposa Y decir A través de ti Voy a tener misericordia De tu marido Y le voy a hablar Podía haber venido Directamente a mí Que estaba un poquito Más a la izquierda Y haber dicho Ey ven Benjamín Tengo una palabra Para darte O ven Tú ¿Cómo te llamas? Tengo una palabra Para darte Tu esposo Dios me ha dicho Que tiene una palabra Para tu esposo Y empezó Y me hizo una radiografía De cómo me encontraba Me sacudió Pero si Si de alguna manera Me fui triste a mi casa Fue ¿Por qué no me llamaste Primeramente a mí? O en otras ocasiones Señor ¿Por qué no me has hablado Directamente a mí? ¿Qué ha pasado? Sabes que El Espíritu Santo Tiene que evitar Momentos Directos O silencios Que no entendemos Y decimos Señor ¿Cómo puede ser Que no me hables? Ay me gustaría hablarte Pero estoy Tardando en llegar Y te envío Ahí Cartas E-mail Para decirte lo que tengo Porque si me diera la cara Te entristecería todavía mucho Y quizás Agravaría más La situación El Espíritu Santo Sabe hacer las cosas Es un caballero No sé si Te podría poner Más ejemplos Para especificarte Exactamente Cómo me he sentido En muchas ocasiones Pero Notar tantas oportunidades Pudiendo venir El Señor O el Espíritu Santo A causarnos más tristeza Y ponerse serio Delante de nosotros Nos envía De muchas formas Como Pablo enviaba Las cartas A A A las iglesias Que le estaban Entristeciendo Que no completaban El gozo Y aquí les envía la carta Les explica Por qué Por qué hay tristeza Y yo no quiero Que veáis Al que debería estar Alegre Y entonces Ocasionaron Más tristeza He visto Cómo me ha dado Tantas oportunidades El Espíritu Santo Enviando Mensajeros Advertencias Me estás entristeciendo Me ha dado Sueños Me ha hablado A través ¿Por qué no me hablas Directamente A mi Señor? Y en otras ocasiones El Espíritu Santo Ha venido A hablar Pero ¿Cómo entendemos Los silencios De parte de Dios? Aquí la iglesia Y él se justifica Y empieza a decir El silencio Es señal De tristeza Iglesia Ustedes deberían De alegrarme A veces no les visito O a veces No me manifiesto Como me gustaría Porque estoy triste Y de manifestarme No podría ser hipócrita Y deciros Y decirles Ojos verdes tienes Que bien mi iglesia Sino que guarda silencio Y decimos ¿Y qué pasó? Yo a veces Me pregunto Señor Uy No te veo No me hablas En sueños Que me encanta Cuando me hablas De continuo En sueños Señor Te estaré Entristeciendo Porque a veces El Señor dice Es que como Como vaya a ti Te hable Y te diga Todo lo que siento Todavía voy a grabarte más Así que ¿Cómo entenderlo? Demos ¿Cómo procesamos? Como iglesia Los silencios Aquí apuntaba El Espíritu Santo Posterga su visitación Si vamos a causar tristeza Antes nos corrige Y nos envía Mensajeros Con misericordia Cartas La forma Para poder Llevarnos A ese arrepentimiento Y que de nuevo El encuentro que tengamos Con el Espíritu Santo El acercamiento Ya sea Con un corazón Humilde Amén Isaías dijo Cuando Cuando vi al Señor Soy hombre muerto Si no tuviera el Señor Misericordia Si no enviaras Un mensajero Antes Lo que te quiero decir Es No causemos tristeza No contristemos Al Espíritu Santo No nos tenga que Enviar presentes De email De cartas De mensajeros Con todo Advertencia Que toda nuestra vida Sea advertencia Así que no podamos Llegar a tener Un encuentro Una visitación Como Pablo Anhelaba verles Pero decía Por vuestro bien No me voy a manifestar Por vuestro bien No les voy a visitar Para que no me vean Mi rostro Seamos una iglesia Que alegre El corazón de Dios Una iglesia Que alegre El corazón de Dios El Señor Puede manifestarse Amén Muy bien Filipenses Capítulo 2 Versículo 1 Otra de las iglesias Y esta iglesia Habían Muy pocos detalles Era una iglesia Por así decirlo Modelo Pocos detalles Excepto Hablan Los Historiadores Alguna Algún caso Aislado Alguna pequeña Competencia Alguna pequeña Riña Y habla acerca De dos individuas Pero era una iglesia Que pocas cosas Tenía Pablo Que reprocharles Pocas cosas Tenía Pablo Que decir De esta iglesia Filipenses Capítulo 2 Me gustan mucho Estos dos versículos A veces me paro ahí Medito Y le doy Siete vueltas Como a Jericó Y luego cae El versículo Cae la revelación Filipenses Capítulo 2 Versículo 1 ¿Están ahí? Por tanto Si hay algún Estímulo en Cristo Si hay algún Consuelo de amor Si hay alguna Comunión del Espíritu Santo Si hay algún Afecto y compasión Haced Completo mi gozo Siendo del mismo Sentir Conservando el mismo Amor Unidos En espíritu Dedicados A un mismo Propósito Me gusta mucho Me gusta mucho En esta versión Lo que les escribo Los anima en Cristo Porque Pablo les estaba Escribiendo En el capítulo 1 Le está escribiendo Acerca de los sufrimientos De todo lo que estaba Padeciendo Estaba compartiendo Como preso Todo lo que vivía Y podía hacerlo Abiertamente Porque Los de Filipos No se iban A asustar No iban a decir Bueno Que es esto Si este es nuestro maestro Que será de nosotros O avergonzarse Por ver A Pablo Preso O a Pablo Sufriendo Las consecuencias De predicar Que clase de evangelio Es este Es un evangelio De victoria O es un evangelio De derrota Porque si nuestro maestro Va de derrota En derrota Va de problema En problema Pero tenía Tal confianza Con ellos Que les escribía Y le hablaba Del sufrimiento Que vivía A causa De predicar De predicar El evangelio Y me gusta En esta versión Dice Lo que les estoy escribiendo Los anima O lo que les estoy escribiendo Los define Y no quieren saber Nada de mi ¿Quieren consolarme Mostrándome Cuanto me aman? En esta versión Entre interrogaciones ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen Verdadero afecto? Entonces voy a pedirles Algo que me haría Completamente feliz Ok iglesia Hemos llegado Hasta aquí Lo que les he dicho No les ha Aturdido Lo que les he dicho No los ha hecho Retirarse A tiempo Sino lo que les he dicho La letra pequeña De seguir a Cristo No les ha asustado Ustedes son discípulos Verdadero discípulo Ustedes son una iglesia Que puede seguir Puede seguir Puede correr La segunda milla Puede acompañarme En los sufrimientos En las aflicciones Eso ya me está Haciendo feliz Saber que ustedes No solamente Digieren y disiernen Bien lo que está sucediendo En mi vida Y no se avergüenzan De mi Sino que Ustedes serían capaces De vivir Esos mismos sufrimientos Wow Que feliz estoy De ustedes ¿Queréis Seguir haciéndome feliz? Le dice Pablo ¿Quieren seguir Completando mi gozo? Porque Pablo le dice Es que el gozo Hay que completarlo El gozo se completa No es lo mismo Hacerme feliz a medias Que hacerme feliz Completamente Y a los de Corintios No le dice lo mismo Quieren hacerme Feliz completamente Porque decía Es que vamos mal Me tenéis entristecido Hay pocas cosas Por las que yo Me pueda basar Para decir Orgulloso estoy De esta iglesia Pero lo de Filipenses Si leemos el capítulo Pasa que no quiero Entrar en el capítulo 1 Y viendo con detalles Todo lo que le va mencionando Pero hay algunas claves Ahí impresionantes Donde la iglesia Le estaba haciendo feliz A él Así rápidamente Como me miras Con cara de De duda Dice Dice Oro siempre con gozo En cada una de mis oraciones Por todos vosotros En el capítulo 1 Versículo 4 Por vuestra participación En el evangelio Desde el primer día Hasta ahora El evangelio La misma participación Ver que desde el primer día Hasta el día En el que él estaba escribiendo Había la misma intensidad El mismo Afecto El mismo La misma fuerza Para servir Y para vivir En el evangelio Las cosas como iglesia Ustedes no han decaído Ese amor Ese primer amor No se ha ido Desvaneciendo Siguen con la misma intensidad Entonces él oraba Con gozo Acerca de esta iglesia Con orgullo Acerca de esta iglesia Me imagino que en sus viajes A otras iglesias Le hablaba de ellos Miren esta iglesia Esa iglesia Es una iglesia modelo Imiten A los de Filipo Dice Estando convencido Precisamente de esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Versículo 7 Es justo que yo sienta Esto acerca de todos vosotros Porque os llevo En el corazón Estaba tan feliz Que los llevaba En el corazón Solamente comportaos De una manera Digna del evangelio De modo que ya sea Que vaya a veros O que permanezca ausente Pueda oír Que vosotros estáis firmes En un mismo espíritu Mira Claves Para hacer completo El gozo de Pablo El gozo del Espíritu Santo Comportado de una manera Digna Del evangelio Consecuente Con lo que Cristo Ha hecho En la cruz del Calvario Que sea una Sucesión Que La cruz De Cristo Y tus actos Sean El mismo evangelio Hablen la misma verdad Tus actos Hablen de la verdad De la cruz Tus mismos actos Sean Tu predicación Muévete dignamente Pablo le dice Me gusta esto Pablo le dice Porque un día Lo sentí de parte del Señor Le dice Pablo a Timoteo No te avergüences ¿Verdad? Del evangelio Y el Señor me dijo En una ocasión Escucha Y que el evangelio No se avergüence de ti Tú no te avergüences Pero que el evangelio Tampoco diga Que va Y mire para otro lado ¿Te das cuenta? Compórtate de una manera Digna del evangelio De Cristo Que pueda oír Pablo estaba deseando siempre Oír noticias Que pueda oír Que estáis firmes En un mismo espíritu Unidad Una iglesia Que completa El gozo de Dios Es una iglesia Que las noticias Que recibe del cielo Es unidad Amor fraternal Es como decirte Es una Donde no hay brecha Donde no hay ruptura Compenetrados En un mismo sentir En una misma visión Luchando unánimes Por la fe del evangelio De ninguna manera Amedrentados por vuestros adversarios Lo cual es señal de perdición Para ellos Pero de salvación Para vosotros Y esto es de Dios Porque a vosotros Se os ha concedido Por amor de Cristo No solo creer en él Sino también Sufrir por él Sufriendo el mismo conflicto Que visteis en mí Y que ahora Oís Que está en mí Así que pasa Al versículo Al capítulo 2 Diciendo Lo que os acabo de escribir ¿Os anima? O lo que os acabo de decir Os causa Un rechazo Y queréis salir corriendo Lo que os acabo de escribir De sufrir conmigo Y de que no Os Como dice aquí Avergoncéis O os asustéis Por lo que me está pasando A mí Esto os anima Pues entonces Vamos a seguir ¿Queréis seguir conmigo? En el versículo 2 Dice Haced completo Mi gozo Siendo del mismo sentir Conservando El mismo amor Unidos en espíritu Dedicados A un mismo propósito ¿Te das cuenta Todo lo que hacía Pablo completo Una iglesia Que ya daba la talla? Con Corintios Que no daba la talla No les menciono Todos estos detalles Pero una iglesia Que estaba dando la talla Y que ya estaba Haciendo causa de gozo Dice Si al que más Si ustedes han llegado Hasta aquí Ustedes pueden llegar A más Puedo pedirles Más a ustedes Y le dice Haced completo De esta manera Un mismo sentir Conservando el mismo amor Unidos en espíritu Dedicados A un mismo propósito Si esto lo tenemos Como iglesia Hermanos Si esto es lo que tenemos Como iglesia El cielo está así Wow Mira que iglesia Esta iglesia Me causa Gozo y alegría No solamente me causa Gozo y alegría Esta iglesia Completa mi gozo Amén Amén Completamos el gozo No lo busques Al confortar A otros Le habla Pablo A Filemón Doy gracias a mi Dios Siempre haciendo mención De ti en mis oraciones Porque oigo De tu amor Y de la fe Que tienes hacia mi ¿Te das cuenta Todas las noticias Que le llegaban a Pablo? En Filemón Capítulo 1 Porque oigo De tu amor Y de la fe Que tienes hacia el Señor Jesús Y hacia todos los santos Y ruego que la comunión Hermano Hermano Yo a alguien Yo a alguien que No tengo mucho con él Le hago así Le digo Amigo ¿Qué tal amigo? Amigo porque Por decirte algo Pero hermano Poco yo A ti no me quiero parecer Ni nos parecemos Pero Pablo dice Pero Pablo dice Filemón Tú eres Hermano Tú eres como yo Yo quiero ser Como tú Tú me causas Mucho gozo He llegado a tener Mucho gozo Cuando he escuchado De ti Y consuelo Porque los corazones De los santos Han sido confortados Por ti Una iglesia Hermanos Que no está Para hacerse Riñas Acusaciones Para estar haciéndose La vida imposible Entre sí Sino que Unos a otros Se están Confortando Se están animando Están siendo Hermanos Lloran Cuando el hermano Está afligido Ríen y comparten El gozo Cuando el hermano Está Y no el hermano Que te ve con gozo Y te dice Espérate que te Quiero ver triste O te ve triste Y todavía Él dice Pues mira mi vida Lo bien que Te funciona Para todavía Entristecerte Más Habla Pablo Acerca de Timoteo Y dice que se lo lleva Porque empezó a escuchar En los primeros capítulos Se ve como Como Pablo Que era un hombre Distinguido Timoteo Un hombre Del cual la iglesia Todos hablaban bien Porque los santos Estaban siendo Confortados por Timoteo Estaban siendo Consolados Porque los santos La iglesia Los hermanos de Timoteo Tenían un tremendo Testimonio De ese varón De ese hombre ¿Qué tal? ¿Qué piensan Tus hermanos de ti? A menudo Te llama el pastor Y te dice Ven Vamos a charlar Y hay una tercera persona Implicada Porque has tenido Una riña Con ellos Causamos tristeza Al cielo No estamos Completando el gozo No somos una iglesia Que satisfaga El gozo Que complete El gozo Del cielo Que pueda decir El Señor Ministerio Piedad del Rey Una iglesia Modelo Son una piña Son verdaderamente Hermanos Se miran Transparentemente Y se confortan Se animan Están para las buenas Están para las malas ¿Lo puedes ver aquí? Completamos el gozo En santidad Primera de Juan Capítulo 1 Versículo 4 Dice Os escribimos Estas cosas Para que nuestro gozo Sea completo Y este es el mensaje Que hemos oído De él Y que os anunciamos Dios es luz Y en él No hay tiniebla Alguna Si decimos Que tenemos comunión Con él Pero andamos En tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Mas si andamos En la luz Como él está En la luz Tenemos comunión Los unos con los otros Y la sangre de Jesús Su hijo Nos limpia De todo pecado ¿Puedes venirte Al versículo 4? Está escribiendo Juan A sus alumnos Os escribimos Estas cosas Para que nuestro gozo Sea completo Os vamos a escribir Un requerimiento Como iglesia Como discípulos Como alumnos A menos que seamos Luz Y en nosotros No se halle Tinieblas Porque el que nos llamó Habita en luz Y si nosotros Estamos en tinieblas La comunión Se pierde Y si se pierde La comunión Con la luz Porque nosotros Andamos En tinieblas En pequeñas zorras Que echan a perder La viña En pecados Entonces Ni podemos tener Buena comunión Con el Padre Con la luz Ni podemos tener Comunión Entre nosotros No va a funcionar La cosa Ni verticalmente Ni horizontal Si no funciona Vertical Horizontalmente Será imposible Por más que hagamos Barbacoas O hagamos muchas actividades Como verticalmente No andemos bien Hermanos Y Juan le escribe A sus alumnos Escuchen Si yo os escribo Esta recomendación Que anden en luz Es para que completen El gozo de Dios Si tú andas en luz Estás completando El gozo del cielo Se alegran Mira mis hijos En santidad Sin la cual Nadie me verá Amén Aparte Sé de pecado Todo el que invoca El nombre del Señor Empezó la obra Y no lo dejó Nos dejó Todas las armas Y la oportunidad Para que entonces Ahora Empecemos Vamos a vivir En base a la cruz En luz En luz En luz Pero en nosotros Está Desviarnos Y no completar El gozo Y ser causa De tristeza Para el cielo Como Pablo Había encontrado En hombres Como Juan Estaba encontrando En hombres Y siempre ven las cartas Son recomendaciones Para que el hombre Sea intachable Y complete el gozo Completamos el gozo Andando en la verdad En esta ocasión Juan le habla A Gallo Su querido amigo O hijo A pesar de tener Este nombre Dice en la tercera Carta De Juan Capítulo 1 Versículo 3 Pues me alegré Mucho Cuando algunos hermanos Vinieron y dieron Testimonio de tu verdad Esto es De como andas En la verdad No de lo que predicas De la verdad Sino como andas Es que la gente Habla de ti Sabes Es que la gente Tú cuando pasas Por un lugar Dejas aroma Y si lo que hablan De ti hermano Es negativo Cuando el río Suena a guayeva Algo está pasando Si empiezan Todos a hablar Pegas Que aquí Por aquí Por allá Algo no está andando bien Allá donde vamos Dejamos una estela Dejamos un olor ¿Cuál es el olor Que estamos dejando? Y Juan dice Oye gallo Colega Amigo La gente habla de ti ¿Sabes lo que habla? No de lo Lo bueno que eres De lo que hablas Sino De como das testimonio Como andas Tú andas Y lo que predicas Lo llevas A cabo Cuando estás andando Estás andando A favor De la cruz Amén Y eso dice Juan Eso me causa Tanta alegría Y te lo pongo En el mismo sentido Al cielo Y le causa Tanta alegría Hermanos Que seamos Consecuentes Con lo que hemos creído Con lo que leemos Con lo que hablamos Y que cuando Nadie nos ve Estemos Confirmando Confirmando Nuestros pasos La verdad Que hay en nosotros Si de verdad Hay verdad O es todo teatro Y luego Lo que diga la gente Cuando dejemos este mundo Y la gente Verdaderamente Era un hombre Intachable Era un hombre De verdad Yo quiero que hablen así Yo quiero causar gozo A mi alrededor Y no riña Escuchen Podemos causar Problemas ¿Verdad? Pero con alguna persona Alguien que Que malentienda O que cometamos Una falta Un hermano Y finalmente Nos podamos entender Pero si Todo el criterio Que tiene La gente A nuestro alrededor Es malo Causamos tristeza Hermano Y no hay cosa Más gratificante Como he empezado A decirte En nuestra vida Que hacer a nuestra esposa Feliz A nuestros hijos Felices Y al cielo Feliz Y a tus pastores Feliz Que a mi me ha llamado Escuchen A mi me han llamado Otro pastor De otra iglesia ¿El pastor tal? Si Y digo ya está Mal Vamos mal ¿Conoces a fulanico de tal? Ay Ay Es que hemos tenido Este problema Ya No solo somos causa de gozo Sino que somos La corona Somos el broche Somos el Fíjate lo que dice En primera de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 19 Me salta un punto No pasa nada Dice Porque quien es nuestra esperanza O gozo O corona de gloria ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús En su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria Y nuestro gozo Que precioso Nuestra esperanza O gozo O corona de gloria ¿No lo sois vosotros? En la presencia de nuestro Señor Jesús En su venida Pues vosotros Y aquí afirma Lo hace con una interrogación Pero el versículo 20 Pues vosotros sois Nuestra corona Y nuestro gozo Nuestra gloria Y nuestro gozo En otra versión dice Si ustedes son nuestro orgullo Y son nuestra alegría Mira lo que le dice En el último capítulo Lo vemos aquí Filipenses capítulo 4 Versículo 1 Esta iglesia que era casi 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 intachable Así que hermanos míos Amados Y añorados Gozo Y corona mía Estad así Firmes En el Señor Amados Firmes en el Señor Yo cuando me estaba despidiendo Allí en Argentina Y algunos hermanos Y vi ahí algunos jóvenes ahí Que le decía Volveré Volveré Algún día No era una autoinvitación Era en silencio Algún día volveré Espero Estuve hace cuatro años A lo mejor dentro de cuatro años Aparezco Y sabes lo que le decía A todos Que te veas firme Que te veas firme Puedes decir una cosa Y este hermano No tendría problema En saberlo Conocí a hoy Un hermanito Precioso Me causaba tanto gozo Que me alentaba Me animaba A mí ¿Sabes? Esas personas Que te impulsan Te retan ¿Sí? Pues Este jovencito Era así A mí Yo cuando lo veía Yo disfrutaba Y yo lo escuchaba Y yo prestaba atención Y no era ni pastor Yo prestaba atención A lo que decía Y yo decía Guau Señor Que amor Que fe Que precioso Y estando ahí Yo lo echaba de menos Tenía ganas De yo miraba por la congregación A ver si A ver si estaba por ahí Parecía Parecía Cantinflas No, Cantinflas no Me he recordado ahí Y lo estaba buscando Por la congregación Pero no lo encontraba Y el último día Hermano Lo vi Y cuando Había terminado De compartir Y voy a ir al aseo Ah Y entro al aseo Y entonces lo veo de espaldas Y lo reconocí de espaldas Y me llené de tristeza Hermanos Y hice así Lo miré ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Me miró Y me dijo Nada ¿Cómo que nada? ¿Cómo estás? Excelentemente Se puso de pie Y lo zarandé Y todo Me das permiso Para zarandé Lo zarandé ¿Qué pasa con tu vida? Mírate Nada más que hay que verte Llevo dos semanas aquí Te he echado de menos ¿Dónde estás? Y entonces Esa careta Se la quitó Y dijo Estoy mal Estoy apartado Tengo dos trabajos Horas Para echar Que me las pagan muy bien Y me he perdido Me he dejado llevar Estoy mal Y yo digo Vamos Vamos Y empecé a animarle Hablemos Por favor Hablemos Al día siguiente Me mando un whatsapp Por favor Hablemos Necesito hablar Me causó tanta tristeza Verlo hermanos Que lo que había en su interior Se había exteriorizado Y vestía hermanos Para un dominguito Y no es que no Entiéndame Pero parecía un mendigo El pobre Pero yo lo había visto Tan elegante Tan elegante Tan tan Saludable Que cuando lo vi Me causó tanta tristeza Y ahí estuvo Estuve esa semanita Señor Si yo me voy El papel más importante Haberme ido de Argentina Será ver a este joven Como lo vi Aquel día Y que no me Si me causa mi tristeza Señor Cuanto más a ti Y Pablo decía ¿Sabéis cuál es Nuestro orgullo? ¿Sabéis cuál es Nuestra corona? ¿Sabéis cuál es Nuestra alegría? Ustedes Que a ustedes Les vaya bien Que los volvamos A ver en meses Y digamos Ole, ole y ole Ole Que bien Te veo Claro Escuchen Cuando un pastor Te diga Estoy orando mucho Por ti Eso es preocupante No digan No ores por mí Que estoy muy bien Cuidado Más voy a orar Me acabas de demostrar Que necesitas mucha oración Que el pastor Pueda decir Wow Señor Gracias Fíjate lo que dice Últimos textos Hebreos 12 1 Por tanto Puesto que tenemos En dedor Nuestro Tan grande Nube De testigos Despojón Despojémonos También De todo Peso Y del pecado Que tan fácilmente Nos envuelve Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Quien por el gozo Puesto delante De él Soportó La cruz Ahora ya no te hablo De Espíritu Santo De Pablo Te hablo De Jesús Sufriendo Hermanos Lo indecible Sufriendo No, no, no A veces Nos lo hemos imaginado Y decimos La pasión de Cristo Que dura es Pero la pasión de Cristo No tiene nada Nada que ver No llega A lo que verdaderamente Fue tan cruel Y tan bárbaro Lo que tuvo que pasar Encoge la ropa Hermano Es algo terrible Llegas de viaje Y dices Que han hecho Con la ropa Que han cogido Yo no he engordado Es la ropa Que han cogido En la cruz Del Calvario Hermanos Sabes lo que le hizo Soportar Ese tremendo dolor Ese dolor Desgarrante Esos clavos Te lo puedes imaginar Un momento Cuentan Los comentaristas Como se asfixiaba Él tenía que Para coger aire Al estar pegado Y encima Todo su espalda Desgarrada Desgarrada Soportó la cruz Menospreciando la vergüenza Y se ha sentado A la diestra Del trono de Dios Casi semi Desnudo Toda su familia Y toda la gente Viendo el espectáculo Intentar coger un suspiro Y decir No voy a fallar Hasta el último suspiro De mi vida Señor En tus manos Encomiendo mi espíritu Pero no le podía Ni podía pronunciar Esas palabras En tus manos Pero en un momento Tuvo que ver En el horizonte Una causa Una causa De gozo Que le hizo Soportar Ese dolor Y por un momento Creo que despegó Del dolor Y de todo lo que Estaba pasando Y empezó a alegrarse Y decir Wow Merece La pena Que yo muera Porque hay una humanidad Ahí está Ahí está Y ahí está Esta iglesia Y ahí está Este hombre Ahí está Este joven Ahí está Este varón Esta familia La voy a conseguir Y por ellos Merece la pena De alguna forma Sabes como nos vio No nos vio En nuestros Pecados No nos vio corruptos Apartados en el fango Sino que nos vio Precioso Nos vio libre Nos vio Elegantes Saludables Llenos de vida Y dijo Merece Voy a soportar Merece la pena Morir por esta gente Por el gozo Ese gozo Éramos tú y yo Como Pablo lo mencionaba Tú eres el gozo De Dios Completa ahora El gozo Porque Él te dio Te supervisó Y dijo Tú eres mi gozo Pero ahora el gozo Hay que Completarlo Y eso La cruz La cruz es como que Inició el camino Pero Hay de los que se apoyan Todo el tiempo En la cruz La cruz te Catapultó A una novedad de vida Pero ahora tú En esa vida ¿Qué haces? ¿Entristeces? ¿O alegras? Sí, a mí también ¿Sabes? Yo lucho con eso Porque había un anuncio ¿No? ¿Cueces o enriqueces? Tienes que ir apartando Echando la basura Pensamiento ¿Que alegras el corazón Del cielo O lo estás entristeciendo Con tu vida? ¿Qué pena? Que habiendo Muerto por él En la cruz Llevando todos Sus pecados Habiéndolo hecho libre Ahora está utilizando Esa libertad Para hacer lo que Le dé la gana Y tomando De la gracia Que triste Y que el cielo Te mire Y diga Sí, sí Salvo por fe Pero que sus Obras no son Consecuentes Con lo que Inició la cruz ¿No has seguido Esa estela De hombres De esa gran nube De testigos Testigos que están pendientes De Vamos a ver Cómo lo hace Esta nueva generación Dice que En la obra de Shakespeare Felipe No sé si era Felipe VI Interpretando el papel El actor En un momento Se quita el atuendo Como rey Y su ilusión Era salir una noche Como cualquier transeúnte Por la calle Y camuflarse En medio de De la sociedad Así que se puso Unas ropas Que lo camuflaran Fuera igual Que cualquier persona Y vistió incluso Lo más próximo A un mendigo Iba andando Por las calles De lo que Era su ciudad Y habló Con dos campesinos Y después De un buen tiempo Hablándose Quería sentir Que no estaban Clasificándolo Por su corona Por su vestimenta De rey Quería Tener una comunicación Normal Plana De tú a tú Y en un momento El hombre Como que Abre su identidad Y dice Saben Que yo soy El rey Que yo soy Felipe Y decían Venga por favor No te creemos Porque un rey Lleva corona Un rey Luce Un gran Atuendo De gala De rey Y le sigue Un séquito De seguridad Y de caballos Y de carroza Y de Saben que no siempre Un rey Porta Una corona Física Natural Y el dice En la obra Mi corona Es mi dignidad Y la llevo En el corazón Y sabes Cuando están hablando Acerca de Jesús Como se reían Es rey Es rey Sus discípulos También creían Que se iba a levantar En armas Para destronar El imperio romano Ese rey Jesús Iba a liderar Toda una revolución Como lo haría Donde están los jinetes Donde están los caballos Donde está el arsenal Donde están las tropas Lo voy a hacer De una manera Que ustedes no esperan Con el amor Con algo Intangible Y dice Que le pusieron La corona Burlándose Una corona de espinas Es rey Pongámosle La corona de espinas Pero en el cielo Su corona ¿Sabes cuál es? Tú y yo Somos su orgullo Como Pablo decía Mi corona soy vosotros Mi orgullo y mi alegría Soy vosotros Como comencé al principio Hacer Hagamos Que merezca la pena Esta vida Que cuando dejemos Este mundo Hablen bien de nosotros Pero cuando Nos reciban En la morada eterna Puedan decir Has completado el gozo ¿Sabes? Hermanos Se me están cayendo Muchos Sueños O metas O tantas Ilusiones De niño Y me estoy Basando En cosas Tan sencillas De la vida Y mi meta Diariamente Y le pido al Señor Que sea así siempre Sea completar el gozo Un hobby Mi deporte Completar el gozo Del Señor Que yo vea en su rostro Alegría Y no tristeza Amén Ponte de pie Padre Gracias Señor Por tu palabra Que podamos reflexionar Abrazarla Y que sea Nuestro estilo de vida Señor Agradarte Agradarte Quizás en otra forma En otro vocabulario Completar tu gozo Alegrarte Con cada uno De nuestros actos Y con nuestros actos Y en público Es fácil Señor Pero hay Cuando estamos a solas Oh En nuestros pensamientos Alegrarte En nuestros pensamientos Que no hayan pensamientos En nosotros Señor Altivos Corruptos Señor Pensamientos de tinieblas Dios mío Sino que Dios Una hermanita Oraba Y oraba Para que nos diera La inocencia Como a niños Y yo creo en esa inocencia Señor Yo creo que todo lo que hemos visto Aprendido Este mundo Todo lo que se nos ha quedado En la memoria Señor Tú lo borras Haces todas las cosas Nuevas Señor Y nos devuelve la inocencia De un niño Donde no hay en él maldad No nace en él Maldad Aún viendo La maldad No la percibe No la entiende No se identifica con ella Así queremos ser Como iglesia Como familia Señor Que no tengamos nada que ver Como tú dijiste Oh Viene Satanás Pero no haya nada En mí Que no haya nada Señor En nosotros Del mundo De los viejos Padre Queremos Señor Despegar De todo lo que Significa Señor Mediocridad En nuestra vida Señor Padre Trabaja Trabaja Tú eres fiel El que comenzó La buena obra Será fiel En completarla En acabarla Y yo me miro A mí mismo Y digo Tanto tienes para hacer Señor Pero no quiero Que pase un día Señor Que yo no esté Señor Avanzando Hacia esa madurez Señor Creciendo En esa plenitud Que tú quieres Señor Aprendiendo Aprendiendo de ti Cristo Jesús El modelo perfecto Padre Queremos como iglesia Agradarte Como familia Como matrimonios Como hijos Como hermanos Agradarte Ayúdanos Señor A ver nuestros errores De nuestras faltas Seguro que las hay Padre Que tengamos mentores Que tengamos de este púlpito Hombres como Pablo Que puedan con amor Señor Con ternura Señor Decirnos Aquellas cosas Que tú no ves bien Señor Para corregirlas A fin de completar Tu gozo Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Amén A los pies del Dios de amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar